Música Muy buenas gente de Youtube, que tal? Aquí PJC19 con un nuevo video Y hoy vamos a continuar la serie de The Legend of Zelda Breath of the Wild Y vamos a continuar justo donde lo dejamos en el episodio anterior Ya que no he podido continuar jugando porque lo dejamos en mitad del camino Y claro, si yo continuaba jugando por mi cuenta y haciéndome por mi cuenta otros santuarios Tendría luego que recuperar todo el camino recorrido que ha sido bastante Entonces pues dije, bueno mira PJC19 no juegas, te esperas, lo grabas Y ya pues cuando terminemos seguir haciéndome yo santuarios por mi cuenta Y para conseguir más contenedores de corazón, vale? Así que vamos a intentar llegar hoy hasta la bestia divina Y a ver si hay un punto de teletransporte por ahí o algo Porque como me toque recorrer... Uy, hola Link, que cerca estás tú, no? Vale, vamos a ir, vamos a comenzar ya No hace falta Link, escales Vale, a ver que nos encontramos Bueno, para empezar voy a lanzar eso para allá Bueno, espérate tú, que igual... Igual hasta lo lanzo... Anda mira una manzana Así medio random, pero bueno Eh, a ver, voy a echar un vistazo al mapa No, no, más de cerca Vale Vale, me conviene ir por el camino principal por lo que veo Porque de otra manera... Yo solo quería ver a ver si aquí había algo y... Mira, es igual, vale La cojo y ya está Punto, vale, a ver, esto viene ¡Epa! ¡Hala, le he tirado el escudo! A ver, ¿qué es esto? ¡Hala, 22! ¡Ve-ve-ve-22! Ya verás tú que pronto me cabe eso A ver, el más flojo que es este, de 15 ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué no puedo...? Ahora, ahora Descartamos y pillamos el otro ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! No sé ni cómo lo he hecho, ¿sabes? Que me... Ahí se fue Ya está muerto, ¿no? ¡Ah, no, no, no! ¿Todavía sigue vivo? Ahí se fue Y esto que tenía Un boomerang lizal reforzado También tiene fuerza el boomerang este ¡Jolines! Me he cruzado con un fortotexto que es Una lanza a poco ¿Y por qué tengo una lanza a poco? Me quedo con el boomerang Pero vamos Segurísimo Cola de lizalfos Anda Y no teníamos Más flechas Bueno, bueno Este sitio desde luego Dropea flechas como si no hubiese un mañana Hay un momento que me asegure Vale, vale, vale Me quería asegurar de que no tuviese el escudo Otro seleccionado, ¿sabes? Sería un poco desgracia Vale A ver Ah, claro Que por aquí no puedo A ver Me he hecho cuidado ¡Ay! Me quería dar en la cabeza ¡Eh! Cuidado 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 Debería haberme quedado quietecito ¡No! ¡No! ¡Uy! Para eso es la madera ¡No! ¡Pero bueno! ¡Chaval! Me ha dado Me ha dado Me ha dado Cuidado Cuidado Menos mal que vamos de comida Menos mal que vamos servidos ¿Eh? ¡Uf! ¡Uf! ¿Cuánto me restaura? Yo creo que Y ya para la poca vida Igual tengo por aquí algo así suelto Bueno, mira Paso de... Ah, ya está ¡Ay! Se me ha roto la espada Mandoble de soldado 20 Ah, ese era el mío ¿Es que lo he soltado? ¿O cómo ha ido la cosa? Y esto es un alcoholizal Que hace lo mismo que el que tengo ahora Y ahora mismo tengo el más flojo ¿No? Efectivamente yo siempre me selecciono Las armas más flojas Porque las tochas pues me las guardo Para cuando de verdad las necesite Que ahora mismo No las necesito mucho Oye, lo que me he dado cuenta Es que sí que Sí que han arreglado El... El tema de los fotogramas ¿Eh? No me ha vuelto a dar ninguna Ni... Pero ninguna caída ¿Eh? Ninguna, ninguna caída O sea que oye Perfecto Perfecto De momento no he necesitado Tomarme la poción Uy, aquí tiene... Esto tiene pinta de corok Bueno No, no hay ningún corok Y aquí hay algo No Pues nada Hace tiempo que no me cruzo con coroks ¿Eh? Ojo, aquí Aquí he hecho yo de menos A mi... A mi querida... Euforia 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 Esa era Euforia La he hecho de menos ¿Eh? Oye, pues Esto está siendo un paseo Bastante relajado Si estamos ya... Estamos ya casi ¿Eh? Madre mía Pero bueno ¿No hay enemigos? ¿O cómo va la cosa aquí? O mira Que me está pareciendo algo demasiado Me está pareciendo demasiado fácil Ya veas tú como ahora va a pasar algo Mira Ah, no Eh, Link Estoy aquí Debajo de ti Pues sí que está debajo Sí Ahí hay un corok Sí que estás lejos Pensé que pasabas por este puente Y te estaba esperando Ya te falta muy poco Para alcanzar la región de los Zora Yo también regresaré ahora Nos vemos allí Espera, Link Se te aproxima un monstruo por la espalda Ten cuidado Ala Che No golpes No Maldita sea Me golpeo ¿Qué? No la... No la... Me ha pillado por sorpresa A ver, esto me restaura tres corazoncitos Pues perfecto Lo que necesito Veas tú Que pronto te vas Ahí ¿Cómo que se va a romper? Bueno, ya veas tú Que pronto Ahí se rompió Vale, no pasa nada Antes de que... Antes de que nos ataque A ver Yo creo que con una espada de 26 Vamos sobrados Ahí se fue Eh, ha tirado Ha tirado el arma afuera No, Link ¿Qué haces ahí arriba, Link? Víscera de Moblin ¿Qué rayos esto? ¿Pero cuántas...? Oh, ha caído la espada El garrote ese Ha caído por ahí abajo, ¿verdad? Vaya hombre Bueno, ya decía yo Que me está pareciendo muy fácil El... El viajecillo Por aquí no puedo bajar Lo digo porque Como ahí he visto Que hay algo de Koroks Sería bastante útil Pero no No, no, no Porque además Como es que como me tire No, no puedo volver a subir Vamos Ni de broma Así que... Si eso voy a dejar Era aquí, creo ¿Dónde era? A ver Uy, no sé en qué lado En qué lado estoy yo En el otro lado Era aquí Pues mira Voy a dejar por aquí Vamos a marcarlo Con algo para que sepa Aquí, con esto Para que sepa que hay ahí Algo de Koroks Vale, así ya lo sé Y ya cuando Cuando estemos Cuando ya nos hayamos Pasado esta cosa Y supongo que deje de llover Porque nos habremos cargado Al bicho este Que está fastidiando aquí A la peña Pues ya Zeta sigilosa Uy, ¿y por qué Zeta sigilosa por aquí? ¿Por qué cosas? Zeta de Hyrule Zeta de Hyrule El caso es que no estoy Necesitando tomarme pociones Más zeta de Hyrule Oh, estas son las que me gustan Las vigorosas Son importantes, eh Porque luego Nos pueden ser útiles Todavía no Pero luego nos pueden ser útiles Para ganar esta mina Así que esas son importantes Y aquí más cosas Bueno, perfecto Rábano vivazo Olé con el rábano Madre mía Y esto No voy para allá Ni de broma O sea Pero ni de broma Vale ¿Esto qué es? ¿Por qué está esto? A ver Pues yo esto Lo hago así Lo tiro aquí Y flecha de madera Más flechas Madre mía Esto es No sé No sé qué pasa aquí Uy Tranquilo No Se fue Al menos lo he intentado Compañeros No os preocupéis A ver Esto está siendo muy Muy, muy, muy relajante O sea No No hay ningún enemigo Ni nada Y eso que voy por el camino principal ¿Sabes? Vale Ahí me ha hecho un guardado Ahí me ha hecho un guardado Y eso nunca es bueno, eh Ah, vale No, no, no Bichos eléctricos No Sí señor Le dimos Vale Le tiramos Y Vale, vale, vale Tenemos el mandoble El Mandoble no Cetro, cetro eléctrico Perdón Ya no sé ni lo que digo Vale Y aquí Oye Pues no me ha hecho daño, eh Yo ya estaba temiendo un poco por mi vida Escudo de madera Lo dejamos ahí Espada de viajero También lo dejamos ahí Vale Vale Una carpa Eso sí que es útil Y por aquí no hay nada más Yo esto supongo que No me pasará nada, ¿no? No Yo esto supongo que tampoco Una manzana Tengo medio millón de manzanas O sea No sé por qué el juego El juego le ha dado Por darme manzanas O sea Mira Mejor Le dejamos una bomba En vez de De desgastarme No En vez de desgastarme La La espada por aquí Eh, ¿esto qué es? Lanza, liza al doble Pero si es que 16 de daño No es nada Es que 16 de daño Yo lo cogería Una bellota Ya ves tú Oh, flechas Más flechas todavía Es que, en serio Yo no sé Yo no sé si es que el juego Me ve cara de que Me faltan flechas o qué Ala, se ha roto el de metal También El de metal también se rompe Ala, eso no lo sabía Y una manzana Y supongo que alguna flecha, ¿no? No lo sé No, no parece Ay, no Que vanía Ahí hay un bicho No Me dio En serio Me he dado con mi propia bomba En serio ¿Qué bicho es esto? Ah, no, no, no Oye Ah, vale Es que Como está justo la hierba Encima del escudo Me parecía que se movía Y digo ¿Qué es esto? Se está moviendo No, no, no Imaginaciones mías Vale, pues pasando de aquí Vale, aquí supongo que tendremos Más historia de los Zora Oye, pues de momento No me he encontrado Ninguna cosa así De hecho Me he hecho daño yo solo ¿Vale? Contra enemigos No Y contra mí mismo Si me hago daño Esto es flipante Examinar Historia de los Zora Apéndice 1 Un vistazo Un visitante Vistazo Anda que yo también Visitante inesperado Habían transcurrido unos 100 años Desde que el rey Dorfán Se proclamara monarca De la tribu de los Zora Un guardián extraviado Atravesó la meseta de Zorana Y logró entrar en la región de los Zora El soldado mecánico Empezó a arrasar todo Cuando se topaba su paso Sin que nuestros guerreros Lograsen frenarlo El rey Dorfán Decidió arriesgar su propia vida Y se plantó frente al guardián Dispuesto a aniquilarlo Con una fuerza descomunal Levantó la máquina Y la arrojó por un desfiladero Debido al impacto Que sufrió tras la caída El guardián dejó de estar operativo Los súbditos Alabaron el valor de su monarca Y desde ese día Creció su confianza Y respeto hacia él A día de hoy Todavía puede verse En la frente del monarca Una gran cicatriz Fruto de su osada acción Jolín con el monarca Madre mía Qué valiente Yo habría salido corriendo Pero bueno A ver Es que Sería raro que me cruzase Con un guardián ¿No? En la vida real me refiero O sea Yo creo que sí En el juego No en el juego Ya me he cruzado con varios Y menos mal Que he salido huyendo Porque vamos Me llego a enfrentar Y ya ves tú lo que duro Vale ¿Por qué camino tenemos que tirar? ¿Por arriba o por abajo? El camino real En realidad sigue para abajo Pero bueno Vamos a hacer por arriba Porque total Subir nunca es un problema El problema es bajar ¿No? Así que Vamos a ver un poco Cómo va la cosa desde aquí arriba Vale O sea Por lo que parece No voy a poder subir mucho más ¿No? No No porque me voy a reparar O sea que no Vale Pues esto simplemente Nos va a servir para echar ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? Uy 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 El caso es que quiero investigarlo ¿Eh? Y ahí está Ah ya estamos Ya estamos Efectivamente Ese es el sitio Donde tenemos que ir A Zora Es ese sitio de ahí Vale Pero tengo curiosidad Vamos a ir para allá Un momentito Un momentito Muy cortito Muy cortito Muy cortito Vamos Echamos un vistazo Y volvemos ¿Vale compañeros? Vale Correcto Es que Me pica la Ah no Pero no vamos a poder Es que nos la vamos a jugar mucho Pero como caigamos No vamos a poder salir Ah vale Es que estoy con las gaviotas Bueno le echamos un vistazo luego ¿Vale? Si me acuerdo Cuando salgamos de lo de Zora Le echamos un vistazo Y si no me acuerdo Pues lo siento compañeros El caso ¿Dónde están todos los enemigos? O sea Hola Muy buenas Soy yo Link El que intenta colarse En vuestro mira Ahí veo uno Pero el caso es que Puedo pasar un poco Nah Voy a lanzarme contra él Pues si es Es de los flojos Mira de hecho Vamos a caer desde arriba Creo que no me está viendo Creo Madre mía Ahí murió Se ha quedado flipando Yo creo Y el arma esta Que es Buah Quita lanzas Quita lanzas Cuatro de daño Anda Anda tú también Loco esta Si te crees que me va a importar Esta piedra Es muy sospechosa Esta piedra Es muy sospechosa Eh Ah Es que había una rana Malita sea Rana Ven conmigo No Ha desaparecido Pero bueno Desaparecen las ranas Ya Ya no me queda nada por ver Bueno Así le vamos a hacer también La jugada de antes No yo creo Vamos a hacérsela A la de tres Una Dos Bueno Ha caído de otra forma Pero tampoco pasa nada Vale Madre mía Están muriendo Vamos Como si Bueno Esta es otra vez Lanza mala Así que pasando de ella Nos llevamos sus colmillos Y sus cosas El caso es que Las varitas estas eléctricas Y todo ese rollo No las estoy usando Pero es que no las veo necesarias todavía O sea Por eso no las estoy usando Lo que me he dado cuenta Es que esto es un Vamos a ver Esto es un paseo de niños O sea Se ha cruzado algún monstruo O sea No sé Yo me esperaba más Que apareciese tipo Un monstruo gigante O algo Como decían eso De que el camino era muy peligroso Digo Madre mía La que me van a liar Con el camino peligroso Y luego mira Ni peligroso ni nada Mira una rupia Rupia roja ¿Cuánto? 20 rupias No me sé los valores De las rupias Lo siento Lo siento compañeros Esta no se puede matar ¿No? Y esta Esta supongo que No sé qué La rana Sí señor Uy Ahí me ha dado Un pequeño bajón De FPS Un santuario cerca ¿Dónde está el santuario? A ver ¿Dónde está el santuario? Está un santuario cerca Será todo recto ¿No? Supongo Porque si me quedo quito Efectivamente Si me quedo quito Desaparece El santuario Tiene que estar allí Mira Ahí lo veo Ahí lo veo El santuario De todo modo Voy a hacer Quiero hacer un guardado ¿Vale? De estos Por si las moscas No vayamos a tener una desgracia Por el camino ¿Vale? Nada más Y vamos a ir todo recto Hacia el santuario Pero tengo la sensación De que me va a ocurrir algo O sea Es que tengo Como si lo estuviese viendo Que me va a ocurrir algo Algo va a pasar Me va a caer un monstruo Desde arriba O algo No desde arriba No porque desde arriba No hay nada Así que no me puede caer Pero no sé O me va a aparecer Mira me ha hecho Un guardado ahí Random Bueno vamos a ir Efectivamente Y pasa algo A ver que pasa Estamos en la región De los Zora ¿Eh? Ahí está nuestro señor Ah vale Pues entonces No hay ningún enemigo Por aquí Ah y ahí Veo el santuario Perfecto Bravo Yo lo saludo Ahí como si nada Sabía que vendrías Link Sé bienvenido A la región De los Zora Acompáñame Te presentaré al rey Vale Pero primero Vamos a ir al santuario Compañero Primero Vamos al santuario Vale Y una vez Que Que ya tengamos Este punto de guardado Localizado Que hoy es importante Ah mira Ahí hay un Un goro Un No sé cómo se llama Esto es agua Vale Santuario de De hecho vamos a entrar Qué rayos Vamos a entrar Hombre Ya que estamos Si es muy difícil Me salgo Y ya lo haré por mi cuenta Pero vamos a entrar Que por entrar No perdemos nada Mientras no es una prueba de fuerza Y si lo es que sea básica Por favor Básica Que a mí se me dan falta Las pruebas de fuerza Es que en realidad Lo que es el combate A mí se me da mal Vale Me gusta Pero se me da mal Dime que no va a ser una prueba Por favor Impulso decisivo Uy Una solicitud de amistad Bueno Luego la acepto Yo acepto a todo el mundo Yo he encantado De aceptar a la gente Ostras Vale 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 Ya veo cómo va la cosa Vale No sé cómo lo vamos a hacer Pero lo vamos a hacer Vale Aquí hay que meter algo ¿No? Vale 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 Ya empiezo Empiezo a ver ya lo que ocurre Ahí tiene que entrar una bola De esas grandes ¿No? Vale Ah pues ya sé Qué es lo que hay que hacer Ya lo sé Ya lo sé A ver Puedo pasar Puedo pasar Puedo pasar Vale A ver Un momento Es esto lo que hay que hacer Bueno Esa se me fue Pero esta de aquí Bueno Pues me puedo olvidar un poco Porque las he taponado todas Va a salir disparada de hecho Así que cuidadito Espero que no me dé Ala Es que esa no es la que debería de haber ido para allá La verdad Voy a parar mejor Esta por ejemplo Esta que viene por aquí Ah vale Es que no se me ha recargado Pues ya me he quedado con cara Un poco de pambarote Bueno Pues esta tampoco Ah esta No No Jolines No quiero una que vaya bastante lejos Una que se me Venga Para acá Por favor ¿Qué haces ahí para? Ahora este lo golpea Ostras Va a venir para acá A ver Mucho cuidado Vale Esta no creo que me dé Y si la paramos por allí arriba Oh Ahí hay un cofre Espérate tú Ah vale Que hay que subir para arriba Ah vale Esto me mata Esto tiene pinta de matarme Efectivamente Me hace un poco de daño Pero no mucho Así que no pasa nada Vale A ver ¿Puedo pasar o qué? No Todavía no Vale Ahora Ahora sí No Maldita sea Me dio Me dio Corre Link Levanta Levanta Link 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 Que nos matamos los dos Link Un momento Un momento Vamos a comer ¿Será posible? ¿Será posible esto? Que me empezó ahí a morir Me voy a Es que me voy a morir O sea Me voy a morir por culpa del santuario este Te dan narices Maldita sea Cuidado Link Cuidado Vale Esta parece ser que va ¿No puede subir esto Link? No puede subir Madre mía Hay como una piedra por aquí Vale Uy Que susto me ha pegado esto Madre mía O sea No me la No la voy a venir Vale 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 Por aquí vamos Al cofrecillo este Vale Cuidado No te caerás No Link No se cae No se cae Perfecto Vale Vamos a abrir el cofre No creo que haya nada interesante Pero bueno Vamos a abrirlo Nada Pasando Lanzazora No Es que no la quiero Vale Vale Vamos a ver ¿Cómo se llamaba el santuario? Espérate El impulso decisivo O sea que Hay que hacer cosas de impulsos ¿En serio no puedo subir ahí arriba? O sea Me estás diciendo en serio que no voy a poder Sea posible Me va a tocar subir a mí Oye ¿Y dónde están todas las piedras? ¿Por qué? ¿Por qué no hay piedras? ¿Hola? Ah vale Es que hay que llevar esa que está allí ¿Pero dónde están todas las piedras? ¿Por qué no caen piedras? ¿Se han quedado como paradas todas o qué? ¿Por qué han dejado de caer piedras? No 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 sé La verdad Vale Voy a poner esto Aquí Yo creo Vale Y esto Ahí No Link Vale Vamos a poner otra aquí Tú fuera No te quiere nadie No te quiere nadie Y esta va A ver Aquí Perfecto Y ahora esto Para acá Vale 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 Y ahora aquí Vale Y esta la tenemos que empujar ¿No? Vale Ya sé cómo empujar Ahora ya sí que vamos a usar esto Y Voy a poner un gol Ahí ¿Cómo que se romperá pronto? Pero vamos a ver Bueno esto va a salir disparado Un 3, 2, 1 A ver ¿A dónde ha ido? ¡Oh! Madre mía Vale Bueno ahí se fue La piedra Así que vamos Vamos para allá No, 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 no Que no se caiga Que no Se caiga Corre, corre No No Me he caído yo Maldito sea No Me he caído yo ¡Ah! Me he caído yo No fastidies ¿Y la piedra dónde está? Está allá abajo ¿No? Sí, allá abajo está Vale Vamos a ir volando Menos mal Menos mal que está allá abajo Jolines ¡Qué susto! ¡Hala! ¿Dónde se ha quedado? Vale Vamos a ir con mucho cuidado Con mucho Mucho Cuidado Porque hay que darle El golpecito Y otro más Vale Por favor No, espera Necesito darle otro golpe más Necesito otro golpe No 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 Maldita sea No Ese último golpe ¿Por qué lo he dado? Cae por ahí ¿No? Madre mía Madre mía Bueno, voy a hacer un corte Y ahora os enseño Cuando termine esto ¿Vale? Cuando termine el puzzle Vale Ya he conseguido meter La piedrecilla esta Vale Solo me ha costado Me ha costado otro intento Pero nada Nada Al final lo he conseguido Menos mal No ha sido muy difícil La verdad Lo único Había que tener Estar en el punto exacto ¿Vale? Y darle el golpecito Pero Pero como tal Lo que sea el este No tenía mucha dificultad De pensamiento Vale Bueno, esto es lo de siempre Que he demostrado ¿Qué tal? Me dan un símbolo de valía Así que Perfecto Creo que ahora tenemos tres Efectivamente tenemos tres Perfecto Nos recuperan los corazones Que también se agradece Oye También se agradece Y ya pues mira Otro santuario más Que hemos hecho ¿Vale? Eh Ahora Ahora Tenemos ¿Tenemos 10 semillas Korok? Será 10 que hemos recogido Claro Pero ahora mismo Que podamos usar No tenemos 10 Tenemos menos Vale Es que se ve que te muestra Todos los que tienes Y esos 19 Son 19 santuarios Que he hecho Creo ¿No? Creo que significa 19 Los 19 santuarios que tengo A ver si conseguimos una bestia divina Ya Que ya va tocando ¿No? Yo creo Ya a estas alturas Que no tenga ninguna bestia divina Que a mi me gusta explorar La verdad En este juego Es bastante interesante Eso de explorar Vale Paso un poco de ti Ah mira Aquí podemos descansar Y todo eso Pero es que no quiero descansar Coger Ah Bueno Igual no debería haber roto eso Pero bueno Pasando un poco Esto no se Aquí se supone Que tiene que haber algo Esto parece un poco Para dormir y tal Claro Es que esto es un poco Es que en general Esto es para dormir ¿Vale? Entonces ¿Y ahora dónde tenemos que ir? Uy Estoy perdido Vale Por ahí arriba Vale Voy a hablar de todos modos Con este señor No sé si es Buenas noches ¿Eres Ileano? Eso es Tendría que haberme presentado antes Me llamo Falgra Y soy la secretaria De la familia real Siendo curiosa Por esta estatua de Mipha Un poco la verdad A ver Cuéntanos No me tomes por una sabionda Pero voy a explicarte la historia Esta es una estatua de Mipha Quien una vez Quien una vez Fuera elegida de los Zora Era una joven Que rebosaba bondad y belleza Su habilidad para sanar Las heridas de los guerreros Era legendaria Los que luchaban en aquella época Son hoy en día Zora muy mayores Que sufren los achaques De la edad Es fácil comprobar Que los ancianos De esta región Admiran mucho a Mipha Podrías hablar con alguno de ellos Si quieres saber más cosas Sobre la princesa Básicamente nos está incitando A que hablemos con alguno de ellos Para saber más sobre la princesa A mí Esta vende cosas Vale Perfecto Muchas gracias por vender Pero yo quiero hablar Con este señor de aquí No Con este no Con este quiero hablar yo Hola No Contigo quiero hablar Hola Que tío más raro ¿Verdad? Goroflechas eléctricas ¿Dónde? ¿Dónde? Esto no se puede comprar ¿No? Esto no lo venden Esto no lo venden ¿Tú qué haces? ¡Hum! No tengo nada que hablar con el llano Que nos arrebató a Mipha Lárgate de aquí ¿Dónde estoy? En el taller de armas Obviamente ¡Hum! ¿Qué haces? Arreglo tridentes ¿O no lo ves? ¡Hum! ¿Qué tridente? El tridente de escamas Y el tridente ceremonial Desde que entraste en mi taller No has dejado de dar la lata Ni un solo segundo No sé por qué te presentas aquí Sin el tridente de escamas ¡Fuera! Vale O sea que Me está incitando a que vaya Por el tridente de escamas Vale Ya Arroz Una trucha gélida Nah Esto no me interesa De momento No Tal Flecha de hielo Uh Esto puede ser interesante Flecha de hielo 5 Y flecha de madera Bueno Pero la de hielo Bueno Ya sabemos dónde están Si alguna vez las necesito Pues mira Ahí están ¿Vale? Ya tengo fichas En los Zora Madre mía Está todo el rato lloviendo Madre mía Y lo bueno es que han arreglado Menos mal que han arreglado Los fotogramas Llego a jugar este nivel Antes de la actualización Y vamos Los fotogramas van a Deberían de estar bailando Viviendo la vida Rayos Princesa Mifa Espero que podáis verme Yo Sigun Antaño conocido Como el sargento demoníaco Asestaré el golpe de gracia A esa bestia divina Barruta ¿Qué haces? Pero bueno Tú eres Link No os preocupéis Princesa Mifa Conseguiré venganza Por lo que os ocurrió Han pasado 100 años Desde la última vez Que te vi por aquí Y ahora sucumbirás En manos del Temible Sigun ¿A qué te refieres? ¿Te haces el listillo? ¿Eh? ¿Elegido? No fuiste capaz De proteger a la princesa Mifa De Ganon Y pensar que ya han transcurrido 100 años Pobre princesa Mifa Esta vez será distinto ¡Ja! Ni de broma Te pediríamos ayuda Después de todo este tiempo Soy Sigun El sargento demoníaco Aunque mi cuerpo Enclenque No deje entreverlo Pienso acabar Con Ruta Disparándote Todas las fresas eléctricas Que sean necesarias Así haré que la princesa Mifa No tenga nada De lo que arrepentirse ¿Te ha quedado clarinete? Pues fuera de mi vista Me quedo con la flecha ¿Eh? Me estoy entrando Para poder usar Flechas eléctricas ¿O es que no me has oído? ¿Cómo es actuar Con tanta violencia Ante mí? Mira el link Hay un poco pasota ¿Sabes? En ese caso Será responsabilidad tuya Ponerle freno a la bestia divina Baruta ¡He dicho! Vale Que rápido se ha desenvuelto ¿Eh? Madre mía Madre mía Con qué velocidad Y me están llamando Por teléfono Maldita sea Siempre llaman por teléfono Cuando estoy grabando No sé cómo lo hacen Bueno aquí tenemos Ah vale Que esto es un bicho Vale, vale, vale Y esto es otro bicho Pero bueno Es que no tienen otro momento Donde llamar por teléfono Ay mía Qué gente más pesa Por favor Vale Pillamos esto Ya han dejado de llamar Menos mal Y otro caracol más Oye pues no sé Qué hacen aquí estos caracoles Pero bueno Se agradece Se agradece Y estos son Ah no, no Vale Me había parecido Que eran rupias o algo Vale Y este aquí Viviendo la vida Corriendo ¡Ole tú! ¡Ole tú compañero! Vale ¿Y yo dónde tenía que ir? Ah vale Tenía que ir por ahí Y aquí no hay nada Aquí hay más caminos Vale Pero nos estamos alejando Del sitio principal Que es ahí arriba Estoy dando vueltas Pero la verdad Es que no sé Por qué doy vueltas O sea Debería de ir directo O sea Directo a A nuestro objetivo Que es este ¿Vale? ¡Hala! Es grandecillo eh Hacia la región de los cero Completada Vale Esto va a estar traducido Supongo ¿No? Ah pues no No está traducido Yo pensaba que sí Tú debes de ser lleno Al que ha hecho venir Sidon ¿No es así? Me parece encomiable Que hayas llegado hasta aquí Soy el rey d'Orfan Monarca de la tribu de los Zora Un momento Ese objeto que veo en tu cinto Parece ser una piedra seica Se... Uy Me ha entrado Hipo ¿Será posible? Ahora que me fijo bien En tu aspecto Estoy convencido De que eres Eres Link El elegido Ileano ¿Acaso no me recuerdas? El elegido Ileano Ese era Link Con razón que me sonaba tu nombre Menuda coincidencia El príncipe ese no Parece con muchas luces Ese no tiene muchas luces Link Que el elegido Ileano En carne y hueso Esto es todo un acontecimiento Sin duda Ah, cuantos recuerdos Ha pasado tanto tiempo Desde que... Desde la última vez que te vi Tenía entendido Que habías caído Pero me alegra comprobar Que todavía sí es con vida He estado durmiendo No es posible Durmiendo Eso explicaría Por qué no me recuerdas Apuesto a que al menos Recordarás a Mifa Mi hija ¿No es así? Voy a dar A no sé quién es ¿Cómo es posible Que no recuerdes a Mifa? Ambos seréis inseparables ¿Y ahora ni siquiera La recuerdas? Um Observa bien este lugar Link Ni siquiera su esfige Te alivia Tu esfige No sé qué he dicho Tu esfige Te aviva la memoria Se me ocurre una forma De intentar despertar Tus recuerdos Me pregunto si funcionará Padre No creo que sea de mucha ayuda Seguir hablando de mi hermana Link parece un tanto confundido En efecto Llevas razón Aunque antes de nada Me gustaría felicitar A mi hijo Por haber traído un elegido Sin ser consciente de ello Tss Madre mía Menuda pullita Que le ha lanzado Reconozco que lo tuyo Tiene mérito Sidon Ja 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 Link Estoy seguro De que has sufrido mucho Pero debo pedirte Que escuches Lo que tengo que decirte Verás Link Nuestra región Se halla en grave peligro De desaparecer Debido a la bestia divina Barruta Seré muy claro No podemos resolver Este problema Sin ayuda externa Dime ¿Estarías dispuesto A colaborar? Un momento No os precipitéis Majestad Pedirle ayuda A un iliano Me hierve la sangre Solo de pensarlo Muzun No empieces Deberías disculparte Muzun Link Solo ha venido A nuestra región Porque yo se lo pedí No hay forma De que pare De llover Y la ayuda De un iliano Puede ser Nuestra única opción Además Ya hemos hablado Sobre esto Pensaba que habíamos Alcanzado un acuerdo Estoy seguro De que se unirá Nuestra causa Y nos ayudará A salvar la región Por supuesto Se valieron Alcanzar chorros Alcanzar chorros A lanzar chorros Hacia arriba Y como resultado Llueve de forma Constante Para los zoranos Existe diferencia Entre el agua Y el aire Así que a simple vista No parece problemático Pero el embalse oriental Está a punto De anegarse Si llega a desbordarse Los daños Pueden ser irreparables Y no solo Afectaría nuestra región Sino también A los ilianos Que viven río abajo Hola el rugido De la bestia Rayos La bestia divina Huya de nuevo Ah vale Eso es la bestia divina Ah vale Eso por lo que Tanta curiosidad Tenía yo Parece una excavadora ¿No? Ah no Es el elefante Ah vale Es el elefante Vale Esa es la bestia divina Esa es la que tenemos Que vencer Oye Pues es más pequeña De lo que yo pensaba Es Barrutar La bestia divina Del agua Vuestra princesa Zelda Estudiaba Las bestias divinas Antes de que Se produjese El gran cataclismo Según sus escritos Los dispositivos Situados sobre los hombros De ruta Constituyen Complejos mecanismos Dichos mecanismos Explora la electricidad Para controlar El torrente de agua Que genera la bestia No obstante Ya no fluye Electricidad a través De ellos Y por eso El agua Mana sin control Hace poco Hace poco Sigún Quien posee Una gran resistencia A la corriente Le dio a uno Con una flecha eléctrica Al hacerlo Consiguió frenar Levemente El flujo del agua Pero dado que somos Una tribu acuática La electricidad Supone una grave amenaza Para nosotros Por si fuera poco Lo de Sigún Fue solo una solución Temporal El torrente Ya ha recuperado Toda su potencia inicial Por eso fui En busca De algún iliano Que pudiese ayudarnos Link Supongo que ya Te habrás dado cuenta A estas alturas Pero Queremos que pongas En marcha Los mecanismos Con las flechas eléctricas Obviamente Yo te ayudaré Juntos Pondremos freno A ruta Verás ¿Cómo? ¿Dices que has oído La voz de Zelda Y que quieres acceder Al interior De la bestia divina Para aplacarla? ¿Eso quiere decir Que la princesa Sigue con vida? En el castillo Ya empiezo a contarle No doy crédito Durante todo este tiempo Estaba viva Ya nada se puede hacer Al respecto De lo que ocurrió Hace 100 años Pero si logramos Recuperar el control De la bestia divina Quizás ayudemos A contener a Ganon No sabía Que esas eran Tus intenciones Link Genial Te echaré Una aleta Una aleta Una vez que se aplaque Podrás acceder Al interior Venga Tomemos a ruta Entre los dos Vamos allá Magnífico Link Veo que en realidad Compartimos el mismo objetivo Eso tiene que ser Cosa del destino Será mejor Que aprovechemos La ocasión Y actuemos sin demora Toma Tengo algo Que te vendrá De perlas Una armadura Zora Elaborada Generación Tras generación Por la princesa Zora Para sus futuros Esposos Al vestirla Se puede ascender Por cascadas Uy Eso es muy interesante Siempre que hayáis puesta Esta prenda Podrás ascender Por cascadas Como si fueses Un Zora más Trátala Con mucho mimo Majestad ¿Vais a entregar El armadura Zora? Se trata De una prenda Con la que Las princesas Zora Han obsequiado A sus futuros Esposos Durante generaciones La princesa Mifa La fabricó Con sus propias Aletas Su valor Es incalculable Puede que este Joven sea un elegido Pero que yo sepa No iba a casarse Con la princesa No deberíamos dársela Vuestro plan Es un sinsentido Me niego a tener Que aguantar Tales majaderías Ay Ahí donde lo ves Muzum Fue el responsable De la educación De Mifa Comprenderás Cuanto significaba La princesa Para él En realidad Mi hija Fue siempre Un símbolo Para todas Las gentes De la región La perdimos Durante el cataclismo Y por eso Muzum Ha acabado Odiando a los Irianos Espero que puedas Perdonar sus Groserías No obstante Su terquedad Y falta de Colaboración Supone un Verdadero problema Le había rogado Que buscase Alguna flecha Eléctrica Para tratar De aplacar A Ruta No sé Qué vamos A hacer Ahora Link Espérame Aquí Mientras hablo Con Muzum Sigo pensando Que esto Deberían De haberlo Doblado Porque es Mucho texto Y es Un poco Rollo Leerlo Vale Si Sidon Habla con Él Link Muzum Debe haber ido A la plaza Que hay escaleras Abajo Quizás O también Deberías Tratar De hablar Con él Es decir Que trate De hablar Con él Básicamente Vale Ruta Bestia Del agua Que está Justo Aquí al lado Jopo Yo pensaba Que iba a estar Mucho Más lejos Mira Está Está aquí Ah no Es que primero Tengo que hablar Con el chico Este con el chaval Vamos a hablar Y luego Vamos a dejar Por aquí el vídeo Yo creo Aunque antes Vamos a probar La armadura Esta rara ¿Dónde estaría? Debería estar aquí No quiero oír nada A ver Dime que eso Ha estado hablado Porfa No va a estar hablado No sé por qué Has venido hasta aquí No quiero saber Nada de ti Hay algo Que no te he contado Muzum Link El joven Que ves aquí Es de quien Mifa Estaba enamorada Bueno Bueno Salseo Salseo Compañeros Salseo Madre mía En aquellos tiempos Yo era muy joven Así que no tenía ni idea De lo que ocurría Pero desde entonces He oído a mi padre Hablar incontables veces De lo mucho que mi hermana Quería Link ¿Cómo? Qué cara se le ha quedado Eh A mí no me vas a engatusar Con una mentira tan burda Es imposible Que la princesa Mifa Sintiese algo por un iliano Como él El meollo de la cuestión Es que este impresentable No recuerda absolutamente nada Ni siquiera Al ver La efigie De la princesa Mifa Es la verdad Muzun Aunque nunca llegases A saberlo Mira que Al Link también Se le ha quedado una cara Un poco sorprendido Y dice Oeh ¿Esto qué es? Voy a recordar algo Recuerdo 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 Ay que bien Esto no me lo esperaba Esta situación Me recuerda Cuando nos conocimos Eras un niño Muy inquieto Que se lastimaba Todo el rato Pero yo Igual que ahora Siempre te curaba Aquel niño Ileano Creció muy rápido Y ahora ya parece Más adulto que yo Me hacía Tan feliz Poder curarte Las heridas Poder ayudarte Ese cataclismo Que está por llegar ¿Qué clase de enemigo será? ¿Cómo debemos luchar contra él? Aún no sabemos nada al respecto Pero No importa lo cruda que sea La batalla Si tú O los compañeros Resultáis heridos Yo estaré allí Para curaros Y para apoyaros Porque Siempre te protegeré Cuando termine la batalla De una vez por todas Y en honor a los viejos tiempos ¿Vendrás A visitarme de nuevo? Wow Si habéis visto Que he hecho capturas Ha sido porque Quería pillar El momento ese De la cara de ella Para ponerle la miniatura Y todo eso ¿Vale? Entonces por eso Estás haciendo Capturas Básicamente ¿Estás bien Link? ¿Qué ocurre? ¿Por qué tiemblas Como un rena cuajo? Ya recuerdo a Mipha ¿Cómo? ¿Intentas engañarme Ileano? Qué casualidad Que la hayas vuelto A recordar justo ahora En todo caso A falta de pruebas convincentes No me queda más remedio Que desconfiar de ti Si tienes algo Que alegar a tu favor Este es el momento Solo así os diré Dónde encontrar Más flechas eléctricas Y os contaré Todo cuanto necesitéis saber ¿Y qué? ¿Qué quieres que te cuente? No pienso creer Nada de lo que saca de tu boca Hasta que no me muestre Alguna prueba convincente Si eres elegido Por la princesa Mipha Deberías ser capaz De demostrarlo Y en ese caso No tendré problema En confiados Como obtener flechas eléctricas Ahora os darás más información ¿Y qué quieres que te demuestre? Para obtener flechas eléctricas Mi pequeño compañero ¿Quieres que te dispare con una? ¿O cómo va la cosa? Espérate ¿Cómo se cambiaba esto? Para cambiar el arco Ah, las 136 flechas Esto no es una prueba Vale No te vale, ¿no? Ya Lo suponía El caso es que lo suponía Basta ya No, no te vale No pienso creer nada Pero entonces ¿Qué quieres que haga? Joder Si no me crees Pues no es mi problema Compañero ¿Y este qué dice? Será cabezota No sé qué más pruebas necesita Rápido Link Enseña a Muzun La armadura azora Que acaba de darte mi padre Oh Vale Esa es la prueba que quiere ¿O cómo va la cosa? ¿De que me queda bien? Ala Cómo mola la armadura ¿No? Lo que pasa es que tiene menos defensa Pero lo que la armadura Mola mucho Tengo que pillarle Bueno, los pantalones Ahora hacen juego Ahora, ahora Esto parece que funciona Menos mal Fíjate bien lo que Link Lleva puesto Muzun ¿Eh? Si crees que cambiadote de ropas Vas a lograr que Canastro Canastos Canastos ¿Quién dice canastos? ¿Cómo es posible? Es la armadura azora de antes La princesa Mifala La fabricó con sus propias aletas Y te queda como un guante No lo comprendo Ahora lo entiendes, ¿verdad? Comprendes que era a él A quien quería Y para quien fabricó la armadura El hecho de que le quede perfecta Es la prueba definitiva De que Mifala forjó para él Nunca has sentido aprecio Por los ilianos Así que Mifala no quería Que supieses nada Tienes que ayudarnos, Muzun Dinos cómo conseguir Un buen montón de flechas eléctricas Te conozco bien Así que estoy seguro De que lo sabes ¿Quién habría dicho Que se tomaría la molestia Forjar la armadura Para alguien semejante? Punto, punto, punto Nada me amarga más Que tener que aceptar La ayuda de un iliano Pero supongo que no tenemos Más alternativa Alternativa Sin más Soy un zora muy orgulloso Así que ni se me pasaría Por la cabeza Faltar a mi palabra Os revelaré Donde podéis conseguir Un buen arsenal De flechas eléctricas ¿Veis ese risco Tan alto de allí? Es el monte Trueno Donde se encuentra El cabo valiente Un ser terrorífico Se ha establecido En dicha zona Recibe sus visitas Disparando una flecha eléctrica Tras otra Así que resulta Extremadamente peligroso Para un zora Un momento El ser Del que hablas No será Un centaleón Ostras Estos son muy fuertes Que posea Flechas eléctricas Es una coincidencia De lo más afortunada Tratándose de tal criatura No será tarea sencilla Pero confío plenamente En Tiling Para aplacar A la bestia divina Serán necesarias Al menos 20 flechas Te ves capaz Te ves capaz De conseguirlas ¿Por qué dudas Muzun? Se las apañará Será lo mejor Que nos pongamos En Manchaling La forma más sencilla De acceder al monte Trueno Es ascendiendo por la cascada Situada al este De la región La armadura azora Te servirá de perlas Nada hasta la base De la cascada Y luego sigue el curso Del agua Hacia arriba Vale Te ves para el lado De la bestia divina En el embalso oriental Cuando tengas al menos 20 flechas eléctricas Ven corriendo a verme Hecho Vamos allá Unamos nuestras fuerzas Para aplacar A la bestia divina No sé Al final va a ser más difícil Conseguir las flechas Que la bestia divina en sí Yo no sé Si esto va a ser fácil Yo esto Lo empiezo a ver Algo complejo Vale Vale Entonces tenemos que ir Exactamente Aquí arriba Madre mía Bueno vamos a ir Vamos a subir solo A la primera cascada Que tengo curiosidad Por saber Por saber La cascada esta Está para allá ¿No? Efectivamente Para allá que está Vale Vamos a subir por aquí mismo Ahí estamos Y esto Supongo que la armadura esta Si que me Resistencia me quita ¿No? Efectivamente Ostras Y como vamos a llegar Entonces allá arriba ¿Dónde está la cascada esa? Aquí no hay ninguna cascada De compañeros A mí me habéis engañado Yo creo Ah vale Es que no sé Por qué ido por aquí ¿Y cómo subo yo ahora Para arriba? Vale Por ahí Bueno Yo no quería Que Link se tirase La verdad Quería sacar el parapente Del salto Pero bueno Parece ser que a Link Le hacía más ilusión Tirarse Así que bueno Pues nada Nos tiramos Link Si tú quieres que nos tiremos Nos tiremos Vale Vamos a subir de nuevo Por aquí Y así ya podemos probar Que a fin de cuentas Lo que yo quiero es probar eso No sé cómo lo hará Para subir Ascender Así Ala, ala, ala Qué velocidad Oh Y puedo tirar esto Oh Eso me ha molado Mucho Lo voy a volver a hacer Eh compañeros O sea Lo voy a volver a hacer Mira Vamos a No No Quería Va Quería hacer así Y ahora ascender Buas Cómo Cómo Mola Compañeros Ah Lo pone solo Ala Cómo Mola Eso Pero bueno Aquí vamos a dejar El vídeo de hoy Yo espero que os haya gustado Como habéis podido ver Hemos hecho un montón de cosas Así que Espero Espero la verdad Que Que para el episodio Siguiente Matemos al 30 león Este Que tengo entendido Que son muy fuertes Así que eso me da un poco de mal rollo Pero bueno Todo es posible en este juego Y si no lo podemos matar Por las buenas Pues lo mataremos Por las malas Escondiéndonos Y lanzándole flechas Hasta que muera Y ya está De una de las dos formas Debería poder Poder Morir Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así que le dejéis un buen like Que os suscribáis Que veáis todos los episodios De esta serie Que están chulísimos Así que Bueno No sé qué hacéis viendo este episodio Si no habéis visto los anteriores Así que Ved primero los anteriores ¿Vale? Y nada Eso ha sido todo Así que nada Nos vemos en el próximo episodio ¡Chao!